Oh, blanca navidad, sueño y con la nieve enterredor Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, blanca navidad, nieve un blanco sueño y un cantar recordar tu infancia podrás al llegar la blanca navidad Oh, blanca navidad, sueño y con la nieve enterredor Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, blanca navidad, nieve un blanco sueño y un cantar recordar tu infancia podrás al llegar la blanca navidad Oh, blanca navidad, sueño y con la nieve enterredor Oh, blanca navidad, sueño Gracias.